Hola. Veinticuatro. Y salió a ver y jamás volvió a verlo. Veinticinco. Tres. Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wicham Street. Corría de prisa, pero el agua le ganaba. Y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido y vio como, cincuenta metros más adelante, colina bajo el agua de la cuneta se precipitaba en una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo, abierto en el bordillo de la acera. Y mientras George miraba en la rama desagarrada, con la corteza oscura y reduciente, se hundió en aquellas fauces. Pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Allí se encaminaba su arco. Mierda, chilló agorizado. Forzó el paso. Y por un momento parecía que iba a alcanzarlo. Pero George resbaló y cayó desparramado. Ramado, altura del pavimento, que vio que el barco giraba redondo, dos veces atrapado en otro remolino antes de desaparecer. Mierda y mierda. Mierda y mierda, volvió a chillar golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió y echó a su llorzar. ¡Qué manera tan estúpida de perder el barco! Se dirigió hacia la boca de tormenta y allí dejó el caer de rodillas para mirar el interior, el agua. Un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos. Hacía pensar. ¡Eh! Exclamó de pronto y retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba. Sin verlos nunca. En la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó. Eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado. De todos modos estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjo. Veinticinco. Veintiséis. Y brillante sintió a la espera. La superficie del pavimento bajó los dedos y el agua fría de que corría alrededor se vio a sí mismo levantándose retrocediendo y fue. Entonces cuando una voz, una voz razonable y bastante simpática le habló desde adentro de la boca de tormenta. ¡Hola, George! George papardeó y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía, era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido diez años más, no habría querido en lo que estaba viendo. Pero no tenía dieciséis años, sino seis. Bueno, en la boca de tormenta había un payaso. La luz era suficientemente para que George Debron no estuviera seguro de lo que veía. Era un payaso como el circo. O en la tele parecía una mezcla de Bozo y Clarabel. Y el que hablaba haciendo sonar su bocina un jodidudi los sábados por la mañana. Fubalo, Bob, era el único que entendía a Clarabel y eso siempre, siempre hacía que reír a George. La cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva. Y una gran sonrisa parecía payaso pintada alrededor de la boca. Oye, si George hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo y Clarabel. El payaso sostenía en una mano un manojo de globos de colores como atentadora, fruta madura. En la otra mano el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, George? Y el payaso sonreía. George también sonrió sin poder evitarlo. Así lo quiero. El payaso se echó a reír. Ah, así me gusta. Hay un globo. ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano. Pero de inmediato la retiró. No debo coger nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso. Sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos y en realidad eran un azul brillante, como los de su mamá y de Bill. Muchísima razón. Ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray. También conocido como Pennywise, el payaso Pennywise. Te presento a George Denbrough. George Denbrough te presenta a Pennywise. Ahora ya no somos desconocidos. Ahora ya nos conocemos. Yo soy un desconocido y tú tampoco, ¿correcto? George soltó una risita, ¿correcto? Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo estás metido ahí adentro? La artomenta me tajó volando, dijo Pennywise. El payaso se llevó todo el circo. Se llevó todo el circo. ¿No sientes volar al circo, George? George. Se inclinó hacia adelante. De pronto olía cacahuates, cacahuates tostados y vinagre blanco, del que se ponen las patatas fritas. Y olía algodón de azúcar, aguñelos y también a estirarcol de animales salvajes. Se olía el aroma regocijante de aceite. Y sin embargo, bajo todo eso, olía a inundación, a hojas desechadas y a oscuridad, sobres en la boca de tormenta. Era un olor húmedo y pudrido, el olor del sótano, pero otros olores eran más fuertes. Sí, lo abuelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Y te lo pregunto otra vez porque no parece desearlo mucho. Sí, y se lo enseñó sonriendo. Llevaba un traje de seda bolsado, con grandes botones color naranja y una corbata brillante de color azul eléctrico. Le caía por la pechera. Las manos llevaba grandes guantes blancos, como Mickey y Donald. Sí, claro, dijo George, mirando el interior de la boca de tormenta. Y un globo los tengo, rojos, verdes, amarillos, azules, flotan. Que si flotan, la sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro, oh, sí, claro, que si flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano, el payaso le sujetó el brazo y entonces George vio como la cara del payaso se convertía en algo ripilante, que lo peor había imaginado. Sobre la cosa del sótano aparecía un dulce sueño lo que vio. Destruyó su cordura de un zapato. Flotan, creó la cosa de la cantarilla, con una voz que reía como entre coágulos. Sujetó el brazo de George con su puño grueso y por donde el agua corría y rugía y aullaba, llevando hacia el mar. La tormenta George intentó apartarse de la negrura, la negrura definitiva. Y empezó a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal de aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran tan agudos y penetrantes. Y a lo largo de toda la calle la gente se asomaba de las ventanas y salió a los poches. Flotan, gruñó la cosa, flotan, George. Y cuando tú estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás el hombro de George. Y si chocó contra el bordillo de ave al género, que ese día no había ido a trabajar al showert debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo. Un niño que gritaba y retorcía en el arroyo, mientras el agua lodosa le socia en el arroyo, mientras el agua le sobra la cara, haciendo que sus alaridos sonaban burbujantes. Aquí abajo todo flota, susurró aquella voz naturanda, riendo y de pronto sonó un desgarro. Y hubo un destello de agonía y George Debron dejó de existir. Dada a Hander, fue el primero en llegar. Aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito de George Debron, ya había muerto. Hander lo agarró por el impermeable, tiró de él hacia la calle y al gritar, el cuerpo de George también empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable de la alcantarilla, desde el agujero donde había estado el brillante, asomada por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente al cielo y mientras Dada retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. En alguna parte del interior de la boca de tormenta, que ya estaba casi colmada por el agua, no podía haber nadie allí dentro, declara, diría más tarde comisario del condado a un periodista del News Derry.